Hola a todos, en este video aprenderás sobre la versión web de Mendeley. Para empezar debemos conocer que la versión web de Mendeley se convierte en una verdadera red social de investigadores. Para acceder a la versión web de Mendeley hay que ingresar la dirección www.mendeley.com e ir a iniciar sesión. Una vez inicias sesión te envías a la página principal de búsqueda donde puedes buscar artículos e investigaciones y filtrarlas por más relevantes, más recientes y más citadas. Esta ventana de búsqueda te ofrece añadir las investigaciones de interés a tu librería personal de manera directa. La opción librería que se encuentra en la esquina superior derecha te direcciona a la librería personal donde podemos visualizar todos los documentos añadidos y editarlos. En la pantalla inicial, en el lado izquierdo, podemos encontrar varias secciones que nos serán útiles. Estas son las carpetas, los grupos públicos y privados y la papelera.